Sí, la idea es seguir moviéndonos en el verano, ahora como verás estamos haciendo recreativo y bueno, el Beach Volley a los que les gusta esperan el verano para eso, así que estrenamos la cancha y bueno, invitamos a todos que vengan a conocerla y a pasar un lindo día puro voley. Lindo porque es una competencia que sale de lo convencional, que se juega mixto también. Sí, sí, se juega mixto, son otras medidas, son menos jugadores, es algo distinto y algo que bueno, que nos ayuda a estar activos también en el verano y también de disfrutar la pila, el club, que las instalaciones están todos re lindos y pasar un buen momento con amigos. Esa es la idea, de que el torneo por allí empiece 16, 16.30, pero que se extienda, que sea recreativo, que puedan venir a pasar el día. Sí, sí, además de competir, digamos, lo principal es estar en contacto con toda esta gente que tiene la misma pasión que nosotros y sí, la idea empezamos tarde, además por el calor y para que se extiendan y pasar la noche, comer algo, tomar algo y pasar un buen momento. La cancha de biche tiene un significado importante para San Justino porque hacía mucho que no la tenía. Sí, la verdad que todos los años, por un motivo o por otro, el año pasado teníamos todo, pero la lluvia no nos dejó nunca armarla. Así que bueno, este año fue como un objetivo que teníamos con su comisión y gracias al club que colaboró un montón y que hizo posible esto. Así que bueno, súper contentos y bueno, empezamos con este torneo, pero la idea es aprovechar todo el verano la cancha a full. Bien, los interesados, ¿cómo tienen que hacer, contactarse, cómo se inscriben? Sí, nos pueden encontrar en el Facebook, en el Instagram de la subcomisión de Boles San Justino y si no con Yanni, que es el teléfono de contacto, digamos, que no me lo sé, pero que en todas las redes está. Y con cualquiera de nosotros, nos conocemos, digamos, todos, así que con cualquiera que se contacte, que pregunte cualquier duda que tenga y que se animen. No hace falta ser jugador de volei, la idea es venir a divertirnos, así que si hay alguno está en duda, que se anime, que la va a pasar bien. ¡Gracias!